Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras de cristalinos ríos Paisajes ideales 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 Me voy a clásico, el antiguero Me gusta la gente de esta bella ciudad Que combate todo el día y trabaja sin parar Me gustan sus palmeras, me gusta el río Guaya Cuando salen soles me gustan sus mañanas Hoy aquí yo vivo en esta tierra Por eso en combate celebro sus fiestas Combate con madera, combate soy guerrero Por eso yo le canto a la tierra que más quiero Combate soy guerrero La tierra que más quiero ¡Vayaquil! 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 ¡Por eso yo te quiero! ¡Por eso yo te quiero! ¡Vayaquil! ¡Vayaquil! Al time mágioso, sa', cuna de bellas mujeres Visítanos, encontrarás lo que tú quieres Ritmo, baili, sobre todo, sabor Tegna representante de mi lindo escuador Ay, qué rico es el guayaquileño Aunque no soy de aquí Y de ti me siento, me enamoré de la gente triunfadora, emprendedora que te da la mano a cualquier hora Guayaquil, desde el Guam a San Borondón, Guayaquil, los guayacos de corazón Guayaquil, en tu fiesta te la cantamos, Guayaquil, Guayaquil, el combate te celebramos Guayaquil, la timba con percusión, Guayaquil, y de paseo en el malecón Guayaquil, Guayaquil, mis amores Guayaquil, Guayaquil, el combate te celebramos Hoy sus fiestas, compate con madera, compate ese guerrero Por eso yo le canto en la tierra, que más quiero Guayaquil, el guam a San Borondón, Guayaquil Y así comienza hoy, buenas noches Ecuador entero Se enciende el Bright Time en un nuevo Guayaquil, el combate, así arrancamos con un lado en vivo cuando son las 20 horas, 20 minutos y 20 segundos Por supuesto tenemos que empezar saludando a Guayaquil, que viva Guayaquil, por Dios Hoy en sus fiestas estamos al 100% aquí en vivo con todos ustedes para jugar cosas típicas de nuestra ciudad hermosa Un beso para todos los guayaquileños y para toda la gente que vive aquí Y que Guayaquil ha acogido como parte de su familia Oiga, me encanta esa pirotecna y es que hasta el olor a pirotecna llegó al estudio No sabe cómo huila por todos lados Qué emoción que se siente hoy aquí Pero miren nada más lo que tenemos Mitch